Esta noche no podré dormir, aunque trate no podré dormir Estos pensamientos siguen dando vueltas, es como si el cielo me tratara de hablar No fui capaz de ir a ayudarla, mientras lágrimas caían sin parar Que injusto es, me puse a pensar, yo también tengo ganas de llorar Debo admitir que fui un poco cruel, mis palabras no fueron las atropiadas Pero ahora quiero ir y pedirte perdón, sin quedarte pero lo siento Esta noche no podré dormir, aunque trate no podré dormir Estos pensamientos siguen dando vueltas, mi cabeza no dejaré en paz Ella es mi mejor amiga, tengo que decirme la verdad Mire como pienso, sin ningún rodeo, para no seguir sintiéndome De esta forma, si es como, si el cielo, si quiera Como me siento en verdad, acá, solo sabrás Incluso si, yo te amo y tú a mí, no siempre vamos a coincidir Ahora que lo pienso muy junto a fe, creo que no debería haberme enfadado Solo tengo ganas de ir y abrazarte Aparte de decirte palabras de amor, quiero acariciarte cuando sea de mente Y prométete que todo va a estar bien Te siento fe pero lo siento Por favor no llores tú sola, hoy lloraremos las dos juntas No debería haber dicho, pero no lo hice, pues quería verte fuerte ante ti Ella es mi mejor amiga, así que lloraré junto a ella Y estoy segura de que las festas, sean alegría un día, se convertirán Y un oscuro lo lamento Esta noche no podré dormir, aunque trate no podré dormir Tus pensamientos, estoy dejando vueltas, mi cabeza no dejar en paz Ella es mi mejor amiga, tengo que decirle la verdad Miro como pienso, si ninguno veo, para no seguir sintiéndome Me desahormar, como cielo, se espera Como me siento en verdad, acá, solo, para No logré ayudarla esta vez Y por siempre Me arrepentiré